Cuba Información Pues vamos a hablar de un viaje también, en este caso nuestra primera mesa, bueno en este caso el viaje del presidente Raúl Castro quien ha estado de viaje por China, Vietnam y Rusia, o sea que se nos ha ido al otro lado del mundo. Vamos a hablar un poquito sobre estos temas. Bueno, pues para quien sostenga todavía que Cuba es un país aislado en el mundo y que es una isla que no tiene apoyos, pues yo creo que este es un buen mensaje. Cuba recaba apoyos de muchos países, de muchos estados, de muchos gobiernos del mundo. Sabemos que tiene una amplia red de alianzas políticas a nivel de gobierno y a nivel de movimientos sociales y populares en América Latina. Pero también tiene una amplia red de alianzas políticas en otros lugares del mundo. En este mundo que quiere ser multipolar, pluripolar, a pesar de los grandes intereses que precisamente reman en sentido contrario, ¿no? Los intereses de los imperialismos en el mundo. Ha estado en China, bueno, ha estado en Vietnam y ha estado en Rusia. Un viaje importante porque Cuba, indudablemente, economía abierta, dependiente de importaciones, de exportaciones. Un país que indudablemente necesita crédito ese que le niega el bloqueo, ese que le niega el Banco Mundial, el FMI, por el veto y el voto preferente de Estados Unidos. Y en China, por ejemplo, ha obtenido o ya llevan tiempo trabajando en acuerdos, por ejemplo, para una línea de crédito libre de intereses y un préstamo de parte de uno de los bancos chinos al gobierno cubano para la recuperación y modernización del sistema sanitario de Cuba, de los hospitales policlínicos de la isla. Ese es uno de los grandes acuerdos que se firmaban entre los presidentes de China y de Cuba. Y otra serie de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el suministro de equipos para la televisión digital cubana, con norma china, hay que decirlo. Y, bueno, y otros acuerdos en materia de biotecnología, de educación, etcétera. Ya digo, Vietnam, un país con características distintas a las de Cuba, pero también con un... Yo creo que le unen muchas cosas a Cuba, sobre todo una historia antiimperialista muy, muy fuerte, muy fuerte, sangrienta en ocasiones. El caso de China y el caso de Rusia también. Lázaro, buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están con nosotros en la sintonía. Nuestro cariño y nuestra gratitud por estar, por ser fiel a este espacio. Pues, efectivamente, se está produciendo una importantísima visita del presidente cubano Raúl Castro a tres países también muy importantes en el escenario internacional. Tres países que han roto ya esa pretensión imperialista de ese mundo unipolar que surgió después de la desaparición del campo socialista y particularmente del derrumbe de la Unión Soviética. Se configuró ese mundo unipolar en el cual Estados Unidos pretendía, el imperialismo pretendía campear a sus anchas y aprovechar esa coyuntura para recrudecer como hizo el bloqueo criminal contra el pueblo cubano con las leyes aquellas, Torrichel y después las Elburton y después el acta de Bush, en fin. No cabe duda de que el crecimiento y el accionar, no solo desde el punto de vista económico, también político, independientemente del potencial militar de Rusia ahora y de China como segunda potencia económica mundial, ha configurado un nuevo escenario geoestratégico y a nivel global, pues lógicamente un peso importante en las relaciones internacionales que gravitan particularmente en estos tiempos, en estos momentos en el área latinoamericana y donde Cuba es un país de vital importancia también en las relaciones transatlánticas, transoceánicas, en este caso con Rusia y con China, también con Vietnam. Pero el peso que están teniendo estos países, no solo en el escenario internacional, vamos a concretarlo en lo que es América Latina, es muy importante. Y Cuba, que está en estos momentos impulsando, desarrollando los acuerdos del séptimo congreso del Partido Comunista de Cuba con la actualización del modelo económico emanado de ese congreso, la política económica y social del partido, la revolución que es la hoja de ruta de la revolución cubana y el pueblo para los próximos años con el fin de consolidar el socialismo, hacer avanzar la revolución, etc., pues tiene un asidero importante para llevar a cabo este proceso que indudablemente no se puede estar aislado del mundo y Cuba necesita, teniendo ese bloqueo permanente del imperialismo norteamericano, necesita de la solidaridad internacional de los pueblos y también del apoyo y las relaciones económicas, comerciales y también políticas de actores internacionales tan importantes como es el caso de Rusia, como es el caso de China, como es el caso también de Vietnam. Y se le suman a ello las relaciones que ya existen en este escenario también, porque está todo hablado del mundo multipolar, que es América Latina con el proceso de integración que está teniendo lugar y particularmente la existencia y la importancia del ALBA, donde Cuba es un país con una presencia importante. Es decir, que todo esto es lo que permite al pueblo cubano, a la revolución cubana, avanzar en esta batalla tremenda que es llevar a cabo los acuerdos del Congreso del Partido, la actualización del modelo económico y social cubano. Y Rusia es importante también, Cuba, tanto para Rusia como China y Vietnam, no solo por las relaciones históricas, fraternales, existentes, no estamos hablando de relaciones como eso se acabó, como era antiguamente la colonia soviética, pero no cabe duda que en el contexto actual es importante para Rusia, es importante para China, particularmente, también Vietnam, la relación con Cuba, por una cuestión geoestratégica, y lo dijo aquí las autoridades de Rusia, de Moscú, que considera a La Habana uno de sus socios estratégicos en Latinoamérica, y no le falta razón. Hay que decir que en China el presidente cubano Raúl Castro, que estaba acompañado, bueno, la delegación cubana por Ricardo Cabrisa, viceministro primero, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores, hay que plantear que se ha robustecido esas relaciones con esta visita y que ha sido, Raúl, recibido por las más altas autoridades del partido y el Estado de China y por los sucesores de esas autoridades. Es decir, que se le dio una importancia tremenda a esta visita, la primera que realiza el presidente Juan Raúl Castro como tal, a la República Popular China, y allí se firmaron ocho acuerdos, o sea, ocho importantes acuerdos, todavía han mencionado algunos, bueno, relacionados con temas económicos, de aduanas, de telecomunicaciones, y bueno, ha hablado de los préstamos al gobierno cubano para la recuperación y modernización de instalaciones médicas de la isla, entre otros. Es decir, hay una magnífica relación con China, hay que decir que China está lejos, muy lejos, geográficamente, y con Vietnam, desde luego que es importante también, y Raúl lo ha señalado, el intercambio de experiencia y desde luego ver los procesos, en cito los procesos que tienen lugar en esos países, en la modernización sobre todo de la economía, la incidencia en el aspecto social, en fin. O sea, son tres países muy importantes para Cuba, las relaciones para Cuba, donde se estrechan, se robustecen los lazos económicos, los lazos de cooperación, más que todo, de cooperación y desde luego el apoyo político que es necesario en estos casos. Yo diría, en el caso de China, hay que recordar que China es el segundo socio comercial de Cuba, después de Venezuela, hay que decir que es un importante, no solamente inversor en Cuba, sino prestamista, y es importante que un país como China, con las características que tiene, con su sistema, etc., sea uno de los prestamistas de Cuba, y que no Cuba tenga como prestamista a la gran banca privada internacional. En el caso de Vietnam, hay que recordar que Vietnam ha sido un gran asesor de Cuba en algunos temas, como por ejemplo el tema de la prospección de petróleo, con las petroleras internacionales, las multinacionales. Nos explicaba Alberto Betancourt, que es uno de los asesores de la Asociación de Economistas de Cuba y asesor económico del gobierno cubano, nos decía en Toledo, en una entrevista que le hacíamos, que los acuerdos y los contratos que se han firmado por parte de CUPED y del Estado cubano para la prospección de petróleo en Cuba han sido asesorados por el gobierno vietnamita. Todos esos acuerdos se han hecho con Petronas, con Repsol y con otras multinacionales. Y Vietnam, hay que recordar que es un gran suministrador de arroz a Cuba, es el primero en estos momentos, además de ser un referente en algunas de las experiencias en reforma económica. Hay que decir que Cuba no va a copiar, ni está copiando, lo que ha hecho Vietnam y lo que ha hecho China. Pero sí es cierto que hay algunas experiencias en las cuales Cuba ha tomado como referencia las experiencias tanto positivas como negativas de la reforma económica en estos países. Yo quería decir que, bueno, brevemente, que el pasado 6 de julio se cumplieron 110 años del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Rusia y Cuba. 110 años. Es decir, que hay vínculo con, como toda relación, ha habido altas y bajas, y sobre todo periodos bastante complicados en el escenario internacional para Cuba, sobre todo los primeros años de la revolución, recordar la crisis de octubre del año 1962, cuando el mundo estuvo a punto de una tercera guerra, de una catástrofe nuclear. Y Cuba fue el primer país de América Latina que reconoció a la República Popular de China en el año 60. Primer país latinoamericano. Es decir, que son relaciones de muchos años, con mucha solidez, y hay, desde luego, hay sintonía. Hay que recordar que, bueno, China tiene un... El Partido Comunista Chinos es el rector del desarrollo económico, social del país, el rector de la sociedad. Igualmente que el Partido Comunista de Vietnam. O sea, son países que tienen un partido, y sin embargo, las potencias occidentales encabezadas por Estados Unidos tienen magníficas relaciones con esos países. Precisamente la secretaria de Estado, Hillary Clinton, saliendo Raúl de Vietnam para Rusia. Se encuentra en Rusia ahora el compañero Raúl Castro. Pues llegó a Vietnam, la secretaria de Estado de Hillary Clinton, con un paquete también de acuerdos para fortalecer las relaciones económicas y tal. Fíjate que por eso es tan cínica y tan desvergonzada, hipócrita la política de los Estados Unidos con su bloqueo criminal contra el pueblo cubano.